La policía en Chuquisaca, de acuerdo a un instructivo del Comando General, se encuentra en estado de alerta ante cualquier posible movilización, de acuerdo a determinaciones que asumieron en cabildos desarrollados en Santa Cruz y Cochabamba, de un paro cívico, además de que resguardarán las entidades públicas, explicó el comandante departamental de la institución, Gonzalo Jesús Lazo. El comando departamental se encuentra en estado de listez, ante cualquier situación o conflicto que se podría suscitar, por de pronto algunas movilizaciones que están son pacíficas y si debe ser necesario, bueno, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado, nosotros tendríamos que intervenir. Como reitero, son movilizaciones pacíficas donde no hemos tenido ningún inconveniente, no ha habido ninguna agresión a las personas ni deterioro a la propiedad privada. En ese sentido que nosotros, reitero, estamos en estado de listez. Sí, precisamente nos ha llegado una instructiva del Comando General, en el sentido de que tenemos que tomar ya las previsiones a objeto de precautelar la propiedad privada y evitar que se suscite algún problema con relación a las instituciones públicas y privadas. Bueno, tenemos el personal necesario para poder controlar cualquier problema de contingencia. Mientras tanto, el Comité Cívico en Chuquisaca anunció que no acatará ningún paro cívico, según Delfín Romero, afectaría en la economía de los hogares chuquisaqueños. Nosotros, como Comité Cívico, desde luego, nosotros no vamos a acatar ningún paro cívico, porque nosotros somos independientes como departamento, y además de eso, como Comité Cívico de Chuquisaca, queremos decir, indicar, no compartimos esas actuaciones que está haciendo, en este caso, Comité Cívico Pro Santa Cruz, otras ciudades de otros departamentos. Porque en este momento, claramente, Bolivia necesita vivir en tranquilidad, en paz, y avanzar en su desarrollo. Porque realmente, claramente, hemos dicho que las diferencias se resuelven en las urnas, y el 18 de octubre, el pueblo boliviano ya ha elegido sus representantes. Ha habido un ganador con amplia distancia, en este caso, diríamos, pero hay que saber aceptar, no solamente hay que hablar de la democracia por boca para afuera, sino que hay que saber aplicarla, y aplicar la democracia, no solamente en discurso. Desde la CAIN, Cochiquisaca, Lucía Montalvo pidió no ejecutar paros cívicos por considerarlo atentatorio a la economía de la región, en una economía que de a poco va reactivándose, dijo la autoridad. Definitivamente, nosotros dependemos de este departamento desde una perspectiva industrial, comercial. Muchos de nuestros productos, pues, están destinados a este mercado, y lógicamente, cualquier convulsión, cualquier paro va a generar pérdidas, ¿no? Sobre la escasa reactivación o la lenta reactivación que se tiene, pues habrá que afrontar nuevamente estas circunstancias, habrá que proyectar cuánto representa esto, para ver cuántos días, cómo va a ser la circunstancia. Entonces, entendemos que son medidas de presión que no van a durar pocos días, porque el petitorio y las determinaciones que han asumido los cruceños, pues, dan para una jornada larga, ¿no? Cabildos en Santa Cruz y Cochabamba aprobaron exigir que se anulen las elecciones del 18 de octubre, porque consideran que existen indicios de irregularidades y fraude. Del mismo modo, ratificaron las medidas de presión como bloqueos y paros cívicos. ¡Gracias!